Autoridades sanitarias hacen el llamado a redoblar esfuerzos para evitar el contagio de dengue, toda vez que en la región existen cinco casos confirmados, cuatro de ellos en Puerto Vallarta. De ello nos habla el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas. Bueno, en cuestión del dengue aquí en Puerto Vallarta, en este año llevamos ya cinco casos confirmados en la región sanitaria, cuatro en Puerto Vallarta y uno en Tomatlán. Ninguno ha tenido complicaciones, todos han, los pacientes han mejorado, han cursado la enfermedad sin complicaciones, sin embargo pues hemos estado redoblando los esfuerzos para luchar contra esta enfermedad. De tal manera que los trabajos de descacharización continúan en esta región, agrega Álvarez Sayas. Nuestros brigadistas están trabajando prácticamente día y noche y madrugadas precisamente para lograr controlar este mosquito. Tenemos un monitoreo de nuestras ovitrampas que es donde tenemos distribuidas casi dos mil en el municipio de Puerto Vallarta y donde nosotros eso nos indica y nos dice exactamente en dónde hay más cantidad de mosquitos y ahí es donde perfectamente nos deblamos los esfuerzos y también los casos probables, también los trabajamos como que si fueran confirmados, aunque solo hay cinco confirmados, hemos estado trabajando todos los casos como si todos fueran confirmados y eso nos permite tener un mejor control. No olvidemos que en años anteriores hemos tenido miles de casos confirmados, pero en esto el año pasado y este pues hemos más o menos logrado contenerla. Por tal razón hay que redoblar los esfuerzos y no bajar la guardia, pues las próximas semanas son en las que históricamente se presentan más contagios. Pues no hay que cantar victoria, tenemos las semanas que vienen, son las del pico máximo de casos, específicamente en el mes de octubre y a inicios de noviembre, donde año con año se venden en las gráficas que es cuando más casos hay. Ahí necesitamos mucho de la participación de los ciudadanos que nos ayuden a limar los creaderos de su casa, que es la acción más efectiva y que ha demostrado por mucho que es la que logra reducir más los mosquitos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.